El breve texto del Evangelio de hoy está tomado del capítulo número 11 de San Lucas. Sirve para que descubramos la diferencia entre la alegría propia de la carne y la sangre y luego la alegría propia de la palabra y el espíritu. La alegría propia de la carne y la sangre está referenciada en aquella exclamación de una mujer anónima entre el pueblo, una mujer que escuchaba a Jesús en medio de la multitud y que llevada por su entusiasmo eleva la voz y dice ¡Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te alimentaron! Una manera de cantar la hermosura, la belleza que tiene la palabra de Cristo, la belleza que tiene el mismo Cristo en quien se reconstruye el plan de Dios para el ser humano. La sensatez, la sabiduría, la bondad que hay en Él. Ese entusiasmo de la mujer recibe sin embargo una respuesta por parte de Cristo. ¿En dónde está la verdadera felicidad? Y la verdadera felicidad no depende simplemente del parentesco, no depende simplemente de la carne y la sangre, depende de acoger la palabra. Dice Cristo, dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Este es el otro nacimiento. Aquella mujer aludiendo al vientre y aludiendo a dar el pecho está refiriéndose al nacimiento según la carne. Cristo, al hacer referencia a la palabra y al hacer referencia a cumplir esa palabra, llevarla a plenitud, está refiriéndose al nuevo nacimiento. El nacimiento que el evangelista San Juan llama del agua y del espíritu. Y básicamente lo que nos está diciendo Cristo es que ahí es donde está la verdadera felicidad. Esa es la felicidad que no engaña. Esa es la felicidad que permanece. Porque efectivamente la felicidad a la que alude aquella mujer tiene tres grandes limitaciones. En primer lugar, la carne, es decir, el vínculo, por ejemplo, de parentesco, es tremendamente limitado. Solo una mujer en toda la historia de la humanidad ha llevado a Cristo en su vientre. Estamos hablando de María Santísima. En cambio, aquello de llevar la palabra en nuestro corazón, eso sí lo podemos cumplir todos. O sea que mientras que la carne restringe, la lógica del espíritu y de la palabra expande. Y esta es la primera diferencia. La segunda diferencia. La alegría propia de la carne y la sangre se extingue con el tiempo. Efectivamente, si aquella mujer engendró, por ejemplo, concibió, quiero decir, a Cristo, eso sucede una vez, no lo sigue concibiendo. En cambio, la acción de la palabra, una y otra vez se renueva en nosotros. Y esa palabra que se renueva en nosotros, nos hace nuevos también a nosotros. Mientras que las alegrías según la carne, se pierden irremediablemente en el tiempo, porque cada vez nos alejamos más de ellas, las alegrías propias de la palabra y del espíritu permanecen para siempre. Finalmente, las alegrías según la carne no son propiamente comunicables. Aquello que vivió debió ser dulcísimo, debió estar lleno de ternura. Aquello que vivió María Santísima, ella no lo puede compartir con nadie. Es decir, en cuanto madre del Verbo Encarnado, ella no puede compartir con nadie lo que vivió. En cambio, la alegría que cada uno de nosotros siente de recibir a Cristo y de hacer verdad en el corazón el Evangelio de Cristo, eso sí lo podemos compartir. Y no sólo lo podemos compartir, lo debemos compartir. Es lo que hacemos cada vez que evangelizamos. Gracias.